Música Cuéntenos un poco la experiencia de la Cátedra de Discapacidad y Derechos Humanos cómo es la articulación entre facultades, cómo funciona, desde hace cuánto Bueno, la Cátedra Funciona desde hace dos años surge por un trabajo de la Comisión Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos la CUT, que tiene un referente por cada una de las unidades académicas y además de las escuelas de nivel medio del gimnasio de la UNR y de la obra social y personal no docente Esta Cátedra, digamos, trabaja la temática de la discapacidad y los derechos humanos transversalmente y pueden cursarla todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que hayan cumplido y cumplimentado su primer año de cursada de cualquiera de las carreras Estuvimos el primer año en la Facultad de Arquitectura y el segundo año en Arquitectura y en Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas ¿Cómo es la experiencia desde Arquitectura en la Cátedra de Discapacidad? Bueno, la Arquitectura es una experiencia importantísima porque la Facultad estaba muy alejada del tema o sea, no se trabaja el tema de la accesibilidad en la Facultad de Arquitectura se trabaja muy aisladamente y como que este tema visibilizó el problema y descubrimos muchos alumnos interesados en el tema de hecho tuvimos un promedio en el año y medio de cursado más o menos 70 alumnos interesados en el tema y tuvimos que pedirles que no estén más porque había alumnos que estaban no en condiciones y había alumnos recibidos que querían cursar con lo cual me parece que es el primer paso, nada más lo que intentamos hacer una vez que está visibilizada el premio nos visibiliza y toda esta cuestión es que se tomen decisiones respetando estos temas que se proyecte, respetando la accesibilidad que se incorpore naturalmente a los alumnos la situación del diseño universal y que esto genere mejores condiciones de accesibilidad para todos eso es lo que estamos viviendo ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario entre las diferentes áreas? Bueno, en realidad nosotros tenemos alumnos de más de 15 carreras que la han cursado y la idea, la temática de la discapacidad es una temática que se aborda interdisciplinariamente como otras tantas, ¿no? como temáticas como género, infancias entonces la idea es que haya estudiantes de distintas carreras para abordar este tema la propuesta nuestra es que los estudiantes tengan elementos para poder a la hora de planificar incluir esta temática incluir este colectivo y apuntamos a todos los estudiantes sin discapacidad fundamentalmente a los estudiantes con discapacidad también pero a gente que pueda, digamos, incorporar estos conocimientos y a la hora de proyectar, planificar políticas lo incluya como tema Cuéntenos sobre el premio que ganaron ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraron de la convocatoria? ¿En qué consistió? Bueno, nos visitaron en la facultad un día a los cuatro docentes nos dijeron que estábamos postulados para el premio Eureka de la ciencia 2016 que íbamos a estar en una especie de terna que en realidad eran cinco como prácticas de excelencia y nos pidieron autorización si queríamos nosotros ser parte por supuesto decimos que sí era para la universidad no era para nosotros como personas y bueno, la experiencia fue muy gratificante por lo que yo conté afuera dentro del salón que fuimos tomadas como una práctica que todo lo que se presentó en Cuba era prácticamente metodología, investigación nosotros presentamos el trabajo y fue tomado como ejemplo de los siguientes oradores con lo cual expresa, digamos, que lo que el trabajo se hace con el cuerpo de los alumnos sobre el tema de los derechos que es uno de los temas eje de nuestra cátedra y que eso fue la razón por la que nos valoraron La experiencia, digamos, yo ya comenté algo la verdad que que nos elijan en Cuba cuando en realidad la educación es un pilar fundamental como la salud para nosotros fue un gran reconocimiento y por otra parte esto que planteaba Cecilia en relación a que el trabajo fue tomado como experiencia para posteriores ponencias también porque en realidad de alguna manera dan cuenta de una práctica que desanda los discursos hegemónicos y que hace lugar a las diferencias dejando de lado, digamos, todo para que no haya desigualdades esta es la idea, ¿no? fundamentalmente que las diferencias que nos enriquecen como personas hacer lugar a esto la verdad que nosotros muy conformes con el premio porque además visibiliza a la cátedra y a la Universidad Nacional de Rosario la Universidad Nacional de Rosario